de la educación para ser escuchado más allá de lo cotidiano. A continuación, vamos a presentar a ustedes, a las honorables personas que nos acompañan en el presidium, tenemos a la presidenta del colectivo Buena Sur, Cristina Bodinez Mendoza, para que quede un fuerte aplauso. La profesora Miriam Torres Sotiveros, coordinadora de orientación de la escuela preparatoria 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 al profesor Pablo Edgar Arroyo Saninas, director de la preparatoria de la escuela preparatoria de la escuela preparatoria A continuación tendremos las palabras de bienvenida con la profesora Miriam Torres, coordinadora de orientación. Bueno, buenas tardes. Educar generalmente abarca solo una esfera del sujeto. Formar implica una interacción de todas sus esferas. Buenas tardes, padres de familia, alumnos, profesores que nos acompañan. Nos encontramos reunidos para llevar a cabo las contiendas finales de los concursos de debate, fotomentraje y lanza contemporánea que tuvieron a bien organizados alumnos convocados al taller que se imparten los diamantes y se impartían en la preparatoria oficial número 15 con la valiosa ayuda y colaboración de las licenciadas Cristina, Lisset y Angélica. Me siento honrada y que me hayan dado el privilegio de abrir el mencionado evento. Me gustaría iniciar felicitando ampliamente a los jóvenes por su esfuerzo y dedicación en esta empresa. Que espero no dejen a la vida. Cuento que los enriquecerá como sujetos y permitirá que otros compañeros vivan esta experiencia. Extiendo mi más profundo reconocimiento a las licenciadas, a quienes yo considero maestras, ya que sin su apoyo y trabajo no estaríamos llevando a cabo este evento. Finalmente, agradezco la participación de los profesores que los apoyaron, los padres de familia y los asistentes. Gracias. Pues sin más preámbulo, los invito a que nos deleiten con sus participaciones. Gracias. A continuación escucharemos unas pruebas palabras de la profesora Cristina Goyúnez Mendoza, presidenta del colectivo UNASUR. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer a todos los que nos acompañan hoy, a la Escuela Secundaria Octavio Paz, que nos hacen el honor de estar aquí con nosotros, a la Escuela Preparatoria Próceres. Obviamente a los jóvenes de la Preparatoria 15, que son los anfitriones. Y bueno, agradecer a las diferentes escuelas por permitirnos colaborar con ellas, el colectivo UNASUR, bueno pues nace hace algunos años, con una serie de actividades que hemos primero comentado en la comunidad y hoy estamos interviniendo en las escuelas a fin de crear nuevas comunicaciones entre la sociedad. Estudiantes, no vernos como esferas distintas. Estudiantes, comunidad, padres de familia, jóvenes, niños, adultos, profesores, todos somos una misma comunidad y vivimos en un mismo entorno, en un mismo país, en un mismo estado. Y bueno, estas redes de comunicación son las que nosotros como organización queremos comentar. Y bueno, este es uno de los trabajos con el que estamos demostrando día a día que se puede y que podemos vivir en un mundo mejor creando una diversidad y esta diversidad puede convivir con todos, que no somos diferentes, que somos iguales y que debemos de estar juntos en un cambio cultural, social, para bien, obviamente, de quienes estamos y de quienes vienen. Sí, sin más, pero aún no pueden. Muchas gracias. Todos sabemos que no hay un concurso que no pueda ser avalado por un juez. Es un placer personal presentar a ustedes a la profesora Elisabeth Gómez. A la profesora Susana Ramírez Martínez. Al profesor Manuel Valencia Ramírez. Y al profesor Juan Austencio Hernández Hernández. Profesora Fernández, Juan Austencio Hernández Hernández. Se van a hacer muy, muy fuertes el día de hoy y ellos valorarán el trabajo de los chicos de la preparatoria 15. Los dejo con la profesora, con la licenciada Angélica. Un aplauso. Hay tres maneras de hacer las cosas. La correcta, la incorrecta y la mea. De la película Casino. Como siguiente número daremos inicio al concurso de cortometraje. Le pido a un profesor que esté de calidad muy bajo. Como bien lo decía hace rato, este proyecto es un prototipo. Como todo prototipo tiene fallas, tiene escasez, pero así en cambio, día con día nosotros podemos ayudar, decir, favorecer este proyecto para que sea algo mejor, para que no solo sean en 732 estados, sino que sean todo en más municipios, más bien dicho, 132 municipios que necesiten ayuda. La calidad también puede mejorar. Digamos porque... Pero aquí no te van a dar lo que es toda la canasta básica, pero si se supone que el gobierno no nos va a mantener, los trabajos no son muy bien pagados. El alimento no es de buena calidad, entonces ¿para qué pagar por un producto que ni siquiera es de buena calidad? A ver, yo creo que es lo que dicen las advertencias, que puede causar cáncer de pulmón, de boca y de la garganta también. Entonces la marihuana se considera una planta medicinal, entonces no causaría tanto daño en ciertos aspectos de nuestra salud. Entonces se vendería a quien está consciente de consumirla en su propio riesgo. Dicen que cada quien tiene su propia opinión, su propia forma de entregarse, su propia forma de elegir lo que uno puede hacer en cuestión de la marihuana. De cómo puedo escribirla. Siento que si el gobierno aprueba esto, no sería... no sería consciente para la gente. Sería como ponerle una pistola en la cabeza. Para que ellos se están dando así, a favor. Un ejemplo de radio. Es decir, siendo el carácter fundamental y esencial de una creación extrema. Sobre todo este número, iniciaremos con el concurso de danza contemporánea. Y por lo tanto, pido un fuerte y caluroso aplauso para los alumnos de la Escuela Secretaria Finca. ¡Gracias! 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 ...normalmente entre países y nivel de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Bueno, las empresas tecnológicas nos benefician a la Escuela Preparataria FC número 15. ¿Para qué? Bueno, para el desarrollo intelectual de los jóvenes. Para saber más entre nosotros. Nos sirve como el taller de computación. Como el taller de computación, el laboratorio de química. Todo eso sí favorece, pero nosotros no lo tenemos. Y en nuestro caso, a ningún estudiante nos favorece. Porque no aplicamos lo que tenemos que aprender día a día en los semestres o en el año de estudio. Y pues... ¡Gracias! ¡Gracias! Me encuentro en un jardín secreto, donde miro y observo las flores, el aire puro de tus ojos. Al despertar me doy cuenta que solo eres un sueño, miro hacia el cielo y veo el rostro de tu rostro. Tan triste y tan abogado. Me encuentro en un jardín secreto, en donde te sueño, te pienso. Como el rocío. La dinámica de este evento, con el título, primer concurso multidisciplinario, soy joven, escúchame. El concurso y el evento fue realizado totalmente al 100% por alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial Número 15, en el 100% de la organización del evento. Solo nosotros fungimos como coordinadores para que los chavos realizaran este evento. Espero agradecer también a los alumnos que nos acompañaron, padres de familia, alumnos de la Escuela Secundaria Octavio Paz, alumnos de la Preparatoria Proceso de la Educación. Gracias a todos por contar este día con su presencia y bueno, pues que tengan muy buenas tardes y que tengan un bonito regreso a sus casas. Gracias.